Música En el barrio más me vivo, te amo a tu vecino Le han pegado un muchachito, pues así fue un monstrucito Y ese pobre vecino, se ha quedado tranquilito Resolvemos esa cuestión, con el agua y el jabón Resolvemos esa cuestión, con el agua y el jabón Resolvemos esa cuestión, con el agua y el jabón Resolvemos esa cuestión, con el agua y el jabón Resolvemos esa cuestión, con el agua y el jabón Resolvemos esa cuestión, con el agua y el jabón